Bueno, estamos aquí con José Contreras, José Ariel Contreras en su propia casa y que nos abrió las puertas. Estamos visitándote y pasándola muy bien y descubriendo el atleta después del retiro. O sea, ¿qué tal la vida de José Contreras? ¿Qué hace José Contreras después de haber dejado el béisbol profesional? Bueno, algo difícil. Tienen que hacer como un ajuste. Pero disfrutándolo, disfrutando. Llevo a mi niño a la escuela, lo recojo, lo llevo para los juegos de pelota. Y como le dije hace ya como cinco años, después que me retire voy a sembrar boniato. Lo que la gente pensaba que iba a sembrar boniato en Pinar del Río. No, aquí estoy sembrando boniato. Eso mismo estaba mirando cuando me estabas mostrando. Tienes de todo un poco, ¿no? Porque no solo boniato, ¿no? Sí, hay un poco de cosas ahí. Yucas, malangas, cañas, todo lo que aparezca, lo sembró. Es lo que me gusta a mí. Lo que hice, lo que mi papá me enseñó a hacer. Yo era campesino. Mi casa no había corriente hasta los 16 años. Y era lo que hacía. Y bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Además, no es lo mismo comer un boniato cuando lo compras que cuando tú lo cosechas. Sabe diferente. Bueno, yo voy a probar eso a ver si es cierto dentro de un rato. Contreras, hablemos un poco también de los grandes momentos que tuviste tú. ¿Qué fue lo más difícil del béisbol profesional aquí en los Estados Unidos? Todo el mundo me hace la misma pregunta. Y hay hacer el ajuste en la zona de strike. La zona de strike es mucho más pequeña en el béisbol profesional. No en Estados Unidos, en México, en Japón. A nivel profesional es mucho más pequeña. Y otra cosa, los bateadores son más selectivos. Son más selectivos y tienen mucha más fuerza. En el béisbol amateur, yo tiraba el tenedor en el piso y la hacían swing. Tiraba mi recta alta, la altura de la careta y era swing. Y fue un ajuste grande que tuve que hacer. Cuando comencé a tirar el tenedor en el piso, los bateadores lo agarraban. Tiraba una recta alta, dos bolas sin strike. Ya tenía que venir en la zona strike y ahí venía el batazo con fuerza. Quedarme más en la zona strike y eso fue lo que me dijo el duque. Tira tu cosa. Eso que tú tienes, muy poca gente lo tiene. Ese tenedor no se ve. Esa recta que se mueve no se ve mucho. Ataca a los bateadores, un strike, strike 2 y con el mejor picheo para arriba de él. No le hubiera a los bateadores y ahí fue donde comencé a hacer mis ajustes y comenzaron a venir los resultados. Bueno, y tú hablabas del duque. Con él compartiste la serie mundial con el equipo de los Chicago White Sox que ganaron. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese momento? Yo recuerdo, un poquito de historia, en el año... Para mí hablar del duque es un orgullo. Para mí es el padre de todos los cubanos. No solo de los peloteros, sino mucha gente que era ayudado y mucha gente ven al duque la calidad de pelotero que tiene. Pero como pelotero se queda así del corazón que tiene ese negro. Para mí ha sido mi guía y me ayudó muchísimo. Cuando yo estaba en el 2004 con los Yankees, a mí me cambiaron y él salió casi llorando al parqueo y me dijo es como si la gente quisiera que no estuviéramos juntos. Un día vamos a estar juntos y vamos a hacer cosas grandes. Al otro año, el duque es gente libre, lo firma Chicago White Sox y vamos a la bolsa. Cuando estábamos tirando la champaña, él me dijo, yo te lo dije a ti y aquí estamos. Y creo que el ajuste que yo tuve, los resultados que yo tuve en el béisbol profesional, parte de yo tengo que agradecerle a Oslando Hernández, mi hermano, mi amigo y fue mi guía y en verdad me ayudó a hacer unos ajustes grandes. De hecho, el 2005 fue mi año grande, principio del 2006. Y bueno, como te dije anteriormente, una gran persona, un gran pelotero, pero mucho más grande como persona que como pelotero. Contreras, ¿cómo se vive desde la perspectiva de un gran atleta como fuiste tú? ¿Cómo se vive ese momento en que uno ya empieza a darse cuenta que tiene que retirarse y que se van acabando las fuerzas y que ya no es el mismo? O sea, ¿cómo tú te das cuenta de que ya está llegando el momento? En verdad, uno no se da cuenta. Uno no se da cuenta porque yo terminé, jugué casi 28 años. Jugué 12 años en Cuba, jugué 11 años en la Grandeliga, casi 11 años. Y después fui a México, fui a Taiwán, fui a México tratando de regresar de nuevo. Pero ya, es más, si alguien no viene y te dice, hermano, ya está bueno ya, ¿tú crees que puedes? Es que es el amor ese que uno tiene por el béisbol, esos deseos de seguir luchando, de seguir compitiendo, es lo que no deja a uno retirarse. Pero ya, ahora mismo yo estoy en México tirando todavía 93, 94 mías hace un año atrás y ya hay un momento que un día dije, me voy. Ese día tiré 5 inis, 5 inis en blanco, dejé el juego ganando 1 a 0 y le dije, hermano, muchas gracias por todo, que ya tengo la camisa, terminé. Pero con real, si tú estás entero, no, ustedes creen que yo estoy entero. Y yo pienso a veces que yo estoy entero, ya está bueno ya, hay que retirarse. Es que, y uno piensa que la vida se está terminando, ¿no? Porque es lo que has hecho toda tu vida, ¿no? Eso es lo que pasa también, y ese es, por eso la decisión difícil de tomar, tomar esa decisión difícil. No, no puedo retirarme porque ya, si me retiro, ¿qué voy a hacer? El mejor es un momento, un ratito en la vida. Por eso yo le digo a los muchachos jóvenes, oye, aprovechen. Ojalá yo tenga 20 años de nuevo para poder seguir pichando, pero ya. Ya tengo, voy a cumplir 46 y yo tengo que darle, gracias a Dios, que duré bastante. Yo todavía con 40 años, 42 años estaba jugando en Grandes Ligas. No, muy poca gente, por eso le doy gracias a Dios todos los días, por darme este bracito y por darme ese amor que desde que nací, bueno, mi papá me lo encurcó, mi familia, por el béisbol. Pero es un pedacito de la vida. La vida sigue. Ahora estoy con mis hijos, los llevo a la escuela, los llevo a la Little League, tratar de enseñarle y tratar de encurcarle ese amor por el béisbol. Porque mucha gente tiene las condiciones del mundo. Y no es que te guste, no, no es que te guste. Tienes que apasionarte, tú tienes que ser apasionado por el béisbol. Con gustarte no basta, no llega. Cambiando de tema, ¿por qué te gusta tanto la Florida? Porque veo que vives acá, o sea, vives en el campo. Se puede decir así, porque esto es como... Esto es como un pedacito de Pinar del Río. Este es el clima de Pinar del Río. Esta es la... Aquí puedo hacer lo que hacían Pinar del Río. El frío no es muy bueno para mí, no me gusta mucho el frío. Sufrí cuando estaba en Nueva York, cuando estaba en Chicago, un poco fuerte. El frío no es lo mismo. Creo que nosotros somos de país tropical. Y este es el clima de nosotros. Y aquí podemos agarrar las frutas, podemos comerlas de la mata, guayaba, anón. Y puedo sembrar mis viandas y mis cositas. Finalmente. En otro clima no lo puedo hacer. Oye, Contreras, pues... Mucha gente en Cuba siempre te ha recordado. Y sé que los fanáticos, los aficionados de Cuba te quieren muchísimo. Y vi algunos videos cuando tú visitaste Cuba del gran recibimiento y el calor humano que se veía de parte de los fanáticos, aunque fuesen industriales, déjame decirte. ¿Cómo lo viviste tú? O sea, encontrarte con la gente que realmente disfruta el béisbol y que después de haber estado ausente por un tiempo, regresas y te recuerdan con tanta fuerza y con tanto cariño. Hubo otra de las razones por las cuales yo decía, no puedo retirarme. Es que la gente me quiere ahí, me quiere en la loma y disfrutan todavía. La primera vez que yo fui a Cuba fue con cierto temor. Claro, ya la gente no se va a acordar de mí. Entonces uno, cuando llego a La Habana, que era un latino, Pilar del Río Industrial, eran 50.000, 55.000 personas. Pero en verdad, en el momento de juego te gritaban y te... Tú sabes, como fanático al fin, pero cuando yo salía afuera me daban la mano, me abrazaba. Wow, buen juego. Si perdía igual, coño, está bien. Pero disfrutamos cuando tú pichas con el equipo Cuba. Esa es la parte buena. Y ver a los niños de cinco años, Contreras, Contreras, decía, ey, 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 yo hace 13 años que estoy fuera de aquí. ¿Cómo usted no? No, pero yo juego en el Nintendo contigo. Claro, por eso me hicieron tomillón, porque me desbarataron el brazo. No, pero mis padres juegan, te ven pichar y hablan de ti. Esa es una inyección todavía que me daba, qué va, no puedo retirarme. Y a mí me da mucho orgullo, me da mucho orgullo que la gente me recuerde. Porque si te recuerdan es porque hiciste algo bueno. No es que pasaste por el béisbol inadvertido, tú sabes. Hiciste algo bueno y me da mucha alegría eso. Me da mucha alegría y esa, bueno, como te dije anteriormente, es una de las razones por las cuales yo decía, no puedo retirarme. Pero todavía voy a Cuba ahora y ya he retirado y la gente todavía disfruta y habla con uno. Como te dije anteriormente, en el parque central voy y la gente te respeta y te quiere. Y eso me da mucha alegría, me da mucho orgullo. Y eso es algo bien importante en la vida, que al final de todo la gente te quiera y te respete. Y eso dice y habla muchísimo de ti como ser humano también. Oye, muchísimas gracias, ¿verdad? No, gracias a ti, hermano. Le agradezco este tiempecito para que los aficionados pues conozcan un poco más de José Luis Contreras. Desde el momento que dijo, voy a colgar el guante. Así mismo, bueno, gracias. Gracias a ustedes por darme la oportunidad. Ya cuando uno se retira no tiene esta oportunidad de que los fanáticos sepan lo que uno hace. Y creo que es bueno. Muchas gracias. Gracias a ti, mi hermano. Bueno. Gracias a ustedes también. Muchas gracias.